Dicen que las grandes ideas vienen en los momentos más difíciles, pero para mí hay algo más importante. Y es que en las peores adversidades es donde el carácter, el valor, las ganas de salir adelante, el amor por los demás y todo lo hermoso que llevamos dentro es impulsado por una fuerza increíble. La fuerza de nuestras ganas de ayudar, de servir, de dejar un pedazo de nuestra historia, de compartir un poco de lo que hacemos, lo que vivimos, lo que soñamos. Venciendo nuestros miedos, dando todo sin reservas, motivando día a día a encontrar la fórmula, intentando llevar esperanza, llevando la ilusión de los sueños compartidos, de los objetivos por cumplir y las metas que pensamos nunca alcanzar. Hoy, hoy las vemos un poco más cerca, gracias a las horas y horas de aprendizaje, porque se volvió una costumbre encontrarnos día a día, porque nos vimos de nuevo aprendiendo un poco más de nuestra pasión, un poco más distantes esta vez, pero encontramos la forma. Descubrimos que somos muchos los que perseguimos el mismo sueño, entendiendo sobre todo que es posible. Hoy se cierra una aventura, un sueño loco de un par de personas que consiguieron algo increíble, personas que en la adversidad más grande de nuestras vidas sacaron lo mejor de cada uno de nosotros, sin esperar nada a cambio. Con el firme propósito de ayudar, de hacer un poco más llevadera a esta dura etapa, creando lazos fraternales entre colegas que ahora son amigos. Lazos que día a día lucharemos porque sean más fuertes, porque sean más cercanos. Gracias por estar, por ayudar, por darnos la oportunidad de ser parte de este increíble proyecto. Por lo aprendido, gracias por lo compartido, gracias por unirnos. Simplemente, gracias Espiral. Gracias. 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 Gracias.